y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de blog story en este vídeo pues hay personas que me han pedido que busque a shiva así que en este vídeo lo que vamos a hacer es enseñarnos dónde podemos encontrar a shiva aunque sólo hay un lugar donde se puede encontrar ya que es un poco difícil encontrarla pues os voy a decir unos no sé unos pequeños pasos a seguir para encontrar a esa puta rana de los cojones ya que cuesta mucho encontrarla pero antes de ir en su busca deberíais prepararos un poco conseguir armadura y buenas armas ya que shiva no es no es ningún chiste no es un dinosaurio no es un dragón no es como he dicho antes una rana mutante es como contar pero en rana mutante xd en fin lo que os aconsejo llevar es un poco de armadura yo cogería esta armadura a ver yo cogería la armadura del guerrero está y en vez de fabricar ola pues no se matáis a ron si pues se la robáis y eso también os aconsejaré llevar algunas espadas o hachas de estas que te den armadura o incluso vida extra como la espada de cristal si no sabéis dónde conseguir la espada de cristal pues se la puedes quitar al jefe oscuro al dragón de hielo esas vainas y eso os aconsejo ir bien armados porque shiva tiene 7000 o por ahí de hp y no en ningún chiste y eso a ver esto da 10 de armadura bueno preferiría que lleváis unas espadas ya que os da 30 armadura pero eso lo que yo recomiendo es salidos de vuestro mundo y crearos un mundo nuevo ya que sería sería lo mejor la verdad así que vais al menú y os creáis un nuevo mundo y empezáis desde ahí y ya está el segundo paso sería buscar la jungla si la jungla porque la jungla es el único lugar donde aparece la rana está si va no aparece en ningún otro lugar que no sea la jungla así que vamos a ir a buscar la jungla a ver dónde está la jungla dónde podrá estar es que hemos respaneado en el desierto no sé por qué que este juego siempre te saca en el desierto parece que tiene un grave problema con el puto desierto y eso que aquí no hay nada interesante y bueno vamos a seguir buscando la jungla dónde está la puta jungla bueno agua no es lo que queremos la verdad si veis que el mundo está dando mucho por culo pues os creáis otro mundo y ya está porque eso no hay ganas de seguir buscando extra por ejemplo este mundo me está dando mucho por culo porque parece que es una isla así que me iré para atrás y me creo otro mundo y luego ya ya lo borro y eso lo vuelvo a crear otro mundo y ya está siempre tocando los huevos que asco a ver vamos a ver si aquí nos vaya no es desierto mejor me caía la boca a ver vamos a seguir en busca donde no haya puta agua por una vez que no buscamos puta agua aparece el agua casualidad a ver vale nieve a ver si aparece la jungla que es lo que estoy buscando yo creo que será más difícil encontrar la jungla cada que así va pero bueno tampoco pasa nada a ver a ver si encontramos algún rasgo de jungla en vez de tanta puta arena tanto desierto tanta nada vale por aquí parece que ya empieza la zona montañosa vale estos árboles son bueno nos indican que nos estamos acercando a la jungla por no decir que esto sería ya algo de jungla pero no no lo es exactamente en la jungla hay mucha vegetación esto significa que nos estamos acercando a la jungla como he dicho antes y hay bosque mira que bien no coño vale esto ya es la jungla es pequeñita esta jungla así que os aconsejo buscar buscar no sé una jungla más extensa porque si no si va y no va a aparecer y si aparece pues tener una suerte tener más suerte que encontrarse al mati a ver si me lo encuentro algún día que hace tiempo que no lo veo solo lo he visto dos veces en mi vida y las dos me ha violado el culo y eso vamos a seguir buscando jungla a ver parece que esta jungla será más grande si esta jungla es más grande vale lo segundo que os recomiendo es que cerca de la jungla haya unas unas casetas o algo así unas casas así como medio enterradas o que haya trigo ves estas casas me refería yo las casas que están ahí y bueno esto sería un una buena señal porque significa que si está en estas casas es muy posible que si va aparezca si va no es una criatura de la noche puede aparecer por el día o por la noche como le dé a ella la puta gana y eso aquí tenéis unas camas y todas esas mierdas perfecto os recomiendo dormir porque no sé digamos que así el juego sabe que estás en esa zona y es bastante probable que si va aparezca así que lo que yo voy a hacer es esperar a que sea de noche porque la verdad si va a mí me ha parecido de noche aunque algunas veces de día pero más de noche yo creo que es más probable que salga de noche que de día así que vamos vamos a buscar la noche vale perfecto lo segundo que recomiendo es llevar el puto radar aunque el puto radar nos no te indique qué tipo de monstruo está cerca pero sirve para saber que hay monstruos lo cual es útil y eso aunque yo no suelo utilizarlo yo ya voy por instinto lo que yo digo es que vayáis no sé así sobrevolando un poco parando por por estas zonas para que respawnen los bichos otra cosa es os recomiendo poner volumen porque eso volumen al juego porque eso indicará que ha aparecido el bicho si no no os daréis cuenta si aparece y bueno ahora estoy yo en una zona que está en medio de la nieve que tampoco es muy muy útil así que me iré un poco más para aquí cuanto más extensa es la jungla mejor a ver a partir de la hidra y eso que no lo ha buscado más hija de puta a ver bueno de momento no hay suerte pero es lo que hay con la rana de los huevos no va a aparecer tan fácilmente yo creo que no aparece en unos 5 barra 10 minutos no lo sé no confirmo nada yo os digo lo que más o menos tengo yo de experiencia porque a mí en 5 o 10 minutos no me apareció incluso me ha llegado a llevar 20 minutos encontrar a esa zorra pero bueno vale el dinosaurio tampoco lo buscamos de momento hay muchos puntos rojos pero ninguno es iba así que eso y bueno os recomiendo llevar al muñequito de nieve para para acabar con la rana porque qué coño casi me caigo porque sinceramente no creo que vayáis a acabar con ella ya que su daño es muy parecido al del jefe oscuro y puta batería y pues eso a lo mejor os mata o revienta la cabeza os abre en canal no se puede pasar cualquier cosa así que os recomiendo eso llevar al muñeco de nieve y con nieve en la recámara para que lance bolas y se la cargue y eso bueno no hay nada de momento vamos a subir un poco a mirar encima de los árboles que a veces también está encima de los árboles así que eso qué asco de bichos a ver si sale la puta rana bueno si veis que no está saliendo pues seguid andando por el mapa o ida a la cama a dormir porque a veces sale de día como he dicho a lo mejor ahora dormimos y nos sale de día que sería sería muy muy divertido la verdad dice que mi cama está aquí si no he dormido en una cueva qué grande mi radar es defectuoso a ver dónde está la puta entrada perfecto es eso nos vamos a asombrar y ya está perfecto vamos a ver si encontramos ahora si va de día no me voy a ir hasta que no encuentras y va es complicado pero es lo que tiene si quieres mutágeno electrita y bueno no no de electrita no de las espadas angelicales la electrita la de asgore pero eso si quieres el mutágeno para hacer al gontar pues es lo que tiene tendrás que matar a la rana y claro el mutágeno también sirve para fabricar al al asgore el bebé asgore que sí que también se puede tener al asgore como mascota para quien no lo sepa solo mirad los animales y sabréis todos los animales que podéis tener yo quiero matar al mati pues porque el mati te da alma de mati yo quiero la mascota mati la verdad tiene que estar cheta porque con lo que mete y a ver vamos a seguir buscando bueno la verdad creo que voy a hacer aquí un corte de vídeo hasta que más o menos la haya encontrado y os pueda poner el trozo donde la encuentre porque si no creo que el vídeo se va a alargar más de 40 minutos media hora vale encontrar esto también es buena señal de que se puede que puede estar cerca la rana porque cuando están estas construcciones no sé por qué siempre ha acabado apareciéndome la rana no sé por qué y eso voy a hacer un corte y ya y ya cuando la encuentre pues supongo que pongo en la otra parte bueno seguimos buscando a la rana de momento no ha habido suerte solo es montaña aunque está esta construcción que parece una pirámide que esto joder vale me he quedado equivocado esta construcción sería digamos que como un templo y puede indicar que Shiva está cerca así que es buena señal no tiene nada la verdad no tiene nada absolutamente nada así que no tiene nada especial simplemente es como que Shiva suele estar por aquí y eso de momento no hay nada la puta rara como siempre dando por culo a ver si aparece ya de una vez y eso otra puta serpiente muérete bueno sería quedarse yo me voy a quedar por esta zona porque no sé esa pirámide siempre me trae buenas vibraciones siempre me ha parecido una una Shiva cerca de la pirámide y eso que me voy a quedar por aquí cerca muérete maldita zorra joder cuanta cosa ah de puta madre mira está aquí la puta rana de los cojones que pasa te has buqueado en un árbol eh pues como os he dicho antes también puede aparecer por los árboles así que eso maldita de que nivel ha salido 69 uff será difícil de matar y eso vamos a ponernos en un lugar donde el muñeco pueda disparar sus bolas de verdad ha salido en un lugar de mierda porque ahora para poder no sé atacar será difícil pero bueno vamos a intentar buscarnos la vida como veis mi armadura es esta la cheta y llevo estas espadas y quiero que veáis lo que me puede llegar a meter 130 llevo la armadura cheta ¿en serio ha salido aquí un dragón murciélago? dios esto no es normal pero bueno y eso vamos a buscar un lugar de disparo a ver creo que este estaría bien aquí estaría bastante bien vamos a quitar estas mierdas que obstruirían las bolas las bolas de nieve no penséis otras cosas pillines quitamos este quitamos este este ey maldito puto y a ver lo ponemos aquí vale no desde aquí no no llega al rango de ataque no sé por qué muñeco de nieve defectuoso vamos a intentar buscar un sitio de ataque mejor no sé a ver mierda que casualidad se me acabó el mana a ver vamos a tomar unas potis de mana y así regeneramos el mana a ver por dónde le entramos a ver sí perfecto como veis le está dando bolazos de nieve simplemente nosotros no hacemos nada dejamos que él el muñeco lo haga todo porque sería muy difícil matar a shiva con nuestras propias manos y me da pereza la verdad así que vamos a dejar que el hombre de nieve haga su trabajo como veis ya le ha bajado pues tres cuartos de vida o más sólo le queda eso el muñeco de nieve mete un montón de daño así que es es así y si es como quieres decirlo simplemente es esperar no esperaba que le llegara el rango el muñeco desde aquí pero bueno y eso como os he dicho antes para que le llegue para que haga eso de lanzar bolas tenéis que tener la nieve si no vais a tomar por culo xd vale esto fuera que no lo necesito vale le queda una opción y ya está muerto perfecto y ahora nos daría todo esto que sería el mutágeno las espadas angelicales veneno y esto que es estos los tocitos de árbol esos de mierda y eso nos daría todo esto lo cual está perfecto y bueno espero que les haya servido de ayuda y que les haya gustado y para otros vídeos pues no duden en comentar dios